Ejidatarios de Cuale respaldan a Diego Franco para legislador. Casi cuatro horas de camino en terracería llevan a Cuale, un pueblo que conserva sus calles, sus casas, la historia que dio origen a lo que hoy se conoce como Puerto Vallarta. Muy temprano partió el candidato a la diputación local Diego Franco para encontrarse con cerca de 150 ejidatarios que lo invitaron a participar de su asamblea ordinaria, junto con el también candidato Kiko Franco para la presidencia de Talpa. Luego de subir por paso ancho a los llanitos, a las mesas, los lobos y saludar a las familias en cada uno de los caseríos que hay en el camino, finalmente Diego Franco llegó a Cuale, donde lo primero que encontró son las ruinas de la fundidora de oro que se utilizaba para hacer monedas, sin duda un lugar impresionante. La principal petición es lograr un camino accesible y seguro que aún en temporada de lluvias sea transitable con huellas de concreto para darle accesibilidad y mejorar los tiempos de traslado.